Hoy en día la calle es mi segundo hogar Viviendo día a día, no dejando de soñar Trabajando diariamente para poder avanzar Practicando frases para poder mejorar El rap, el trap, es mi amigo, acompañante fiel Si no estuviera conmigo no vería otro atardecer Es el único quien siempre está y me puede comprender Con ritmas, frases, letras que mi vida se mover Me acostumbro lentamente pero sigo avanzando Dejaré a los criticones que de mi sigan hablando Aléjense de mi que me están estorbando El éxito toca mi puerta, hay que brindarle la mano Yo le doy mi apoyo a los que me apoyaron Y le doy la espalda a los que me apuñalaron Lo que uno siembra va cosechando No esconder las manos y piedra anda tirando